La palabra de hoy va a ser carácter y yo sé que no mucho nos gusta oír de eso porque cuando nos hablan de carácter nos hablan de proceso, nos hablan de formación, nos hablan de esas cosas que no nos gusta oír, nos gusta más que nos digan dones Pero yo sé que vamos a tener dos semanas de activación profética, los profetas van a venir, los tíos buenos vienen a la casa y les van a hablar de dones y les van a soltar y les van a impartir y van a salir con carros, con llaves de casa, van a salir con todo Pero a mí me toca hablarles del carácter porque lo que les voy a hablar les va a servir para toda la vida, ¿verdad? Así es que yo espero que usted lo asimile porque yo sé que sé que sé que en ustedes hay una unción tremenda depositada De parte de Dios, yo sé porque he convivido con ustedes que fluyen en dones de revelación, que tienen palabras de ciencia, que son intercesores tremendos, que se meten en dimensiones profundas del Espíritu Que hacen cosas increíbles en Dios, pero no ven el cumplimiento, no ven que cuaja algo en su vida ministerialmente por falta de, diga conmigo, carácter Cuando hablamos de carácter y hablamos del carácter de Cristo, estamos hablando del fruto del Espíritu, pero parece que tenemos un poquito de confusión en esto Decimos los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu, pero quiero dejarle claro algo, los dones del Espíritu son del Espíritu Santo, los da como Él quiere Los reparte a quien Él quiere, la manifestación la da como conviene para edificación del cuerpo, no tenemos que pagar nada por ello, es totalmente gratuito Pero el fruto del Espíritu que es carácter, aunque es el Espíritu Santo, requiere de su voluntad, requiere de su disciplina, requiere de su negación, requiere de la intervención de su alma El fruto del Espíritu no lo viene a hacer el Espíritu Santo sin que usted haga nada, aunque es el fruto del Espíritu y es carácter, tiene que ver con usted ¿Y sabe cuál es el mayor estorbo para formar el carácter? Yo, haga así, el mayor estorbo para formar carácter soy Sí, no apunte a su cónyuge, no apunte a su esposo, a su esposa, hay quienes dicen es que este es mi cruz, no, 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 su esposo no es su cruz Por favor, su esposo es su bendición, el esposo que Dios le dio para bendición Y si no se lo dio Dios y usted lo tomó de todas maneras, ahora es su bendición, ya no le queda más ¿Sí? Él es su bendición, ella es su bendición, pero el estorbo, el tropiezo para que el carácter sea formado Yo soy solamente yo, nadie más que yo, y aquí vamos a aprender a no estarle echando la culpa a nadie Porque somos muy buenos, ¿verdad? Para evadir responsabilidades y echar la culpa Desde el huerto de Edén eso ocurrió Así es que, en primer lugar, mire, yo busqué pues que era la definición de carácter Y es la adaptación de la voluntad del hombre a una dirección justa Y el carácter, saben, está influenciado o proviene de la influencia del ambiente, de la cultura, de la educación Del entorno social, familiar, núcleo de amistades, trabajo, etc. Pero uno de los factores esenciales del carácter, y yo quisiera que usted lo anote Es la voluntad unida al dominio propio Elementos importantes para formación del carácter La voluntad, que es un área de mi alma, ¿verdad? Y que yo soy la que tengo control de ella Si hay algo que el Espíritu Santo nunca va a violentar, es mi voluntad Yo tengo que someterme para que Él pueda trabajar Él no va a violentar mi voluntad Entonces, voluntad humana sometida, unida al dominio propio Le darán carácter ¿Se acuerda que Pablo le dijo a Timoteo que no hemos recibido espíritu de cobardía Ni de temor, sino que de poder, de amor y de dominio propio? Entonces, dominio propio y voluntad sometida Nos ayudarán a obtener carácter Yo quiero que usted tenga una pluma Y allí un cuaderno Si no tiene cuaderno, aunque sea en las páginas de atrás de los mapas de la Biblia Pero, o escribe en su celular, o escribe en su iPad O en lo que usted tenga a la mano Pero necesito que usted vaya identificándose con algunas cosas que yo voy a decir Para que usted, porque al menos yo cuando estaba preparando esto Fui muy confrontada y yo ya tengo mis anotaciones, ¿verdad? De las áreas que debo fortalecer Así es que, ¿sabe cuándo se deja ver el carácter? O usted se da cuenta qué tipo de carácter tiene Cuando usted tiene que tomar decisiones En las cuales usted tiene la libertad de elegir Pero que están condicionadas por la responsabilidad Por el deber, por el respeto a las otras personas Respetos sociales o morales Así es que, el primer deber que nosotros tenemos Es formar principios rectos en nuestra alma Y principios tienen que ver con la Biblia Principios rectos en nuestra alma Porque, le repito, el carácter tiene que ver con el alma El carácter no tiene que ver con el espíritu Los dones sí tienen que ver con el espíritu del ser humano Pero el carácter tiene que ver con el alma ¿Sabe que cuando iban a escoger a los ancianos para las congregaciones En la iglesia del primer tiempo O iban a poner los líderes Todas las características que usted ve Tienen que ver con carácter No he visto características que diga que fluyan El don de no sé qué, que tenga el don de no sé cuánto Nada tiene que ver con eso Todo tiene que ver con carácter y con moralidad Así es que, vamos a hablar de eso Porque quiere decir que si el carácter es necesario Para llegar a ejercer un tipo de liderazgo Por eso es que muchos tal vez no están viendo ese liderazgo en su vida Porque están adoleciendo de algunas cuestiones de carácter Le voy a dar unas cuantas pildoritas De cosas que le van a ayudar a desarrollar el carácter Antes de que empecemos a ver los atributos del carácter Porque estas pildoritas le van a ayudar en términos generales ¿Cuántos quieren ser formados en carácter aquí? Y los 14 que están conectados por internet Seguramente ya tienen su pluma y su libreta Porque ellos también quieren formar carácter Entonces, miren los consejitos que le voy a dar Pero comprometase por favor a intentarlo Número uno Decídase dos veces por semana A hacer dos cosas que no le gustan Pero que son importantes Fíjese bien Decídase a hacer dos veces por semana Dos cosas que aunque no le gusta hacerlas Son importantes Por ejemplo, lavar los platos Por ejemplo, cambiar los pañales del niño Por ejemplo, darle de comer al perro Por ejemplo, chapear la yarda Etcétera, etcétera No tienen que hacer cosas así ¡Wow! ¿Verdad? Sino que cuando nosotros nos disponemos A hacer aquellas cosas que no nos gustan Pero que sabemos que son importantes Para el seno de la familia, de la comunidad De la sociedad, de la iglesia, etcétera Vamos formando carácter Obviamente usted se va a disponer con gozo ¿Verdad? Porque usted ha dicho Que quiere que sea formado el carácter en usted Que no le gusta jugar fútbol con su niño Porque después de cinco minutos Lo deja toldiado, ¿Verdad? Y no es que muy cansado Quedó sudado Dispóngase dos veces a la semana por lo menos ¿Sí? Aquello que no le gusta Pero que es importante Número dos Trate de fijarse un propósito claro y específico Y cúmplalo Un propósito puede ser algo No tiene que ser que voy a escribir un libro Porque eso le va a tomar quizá un año Pero puede ser un propósito como Voy a leer en término de un mes Todo el libro de Zacarías Por decir algo Ese es un propósito Usted se lo va a fijar Lo va a anotar Pero usted tiene que comprometerse a cumplirlo Ahora le voy a dar un consejo Si ustedes de las personas Que tienden a desanimarse con el tiempo No se ponga propósitos para un mes Póngaselos para una semana O para dos semanas Y así va a comenzar Para ir mejorando en el carácter Entonces busque el libro más corto Busque Judas pues Y diga me propongo A leer el libro de Judas Durante esta semana Eso es un propósito Pero usted va a tratar de cumplirlo Y así va a comenzar Cuando ya haya logrado eso Después se puede proponer Otro más largo O puede hacerse Proponer otra cosa Pero le va a ir ayudando A formar carácter Porque mucha gente No tiene carácter Porque nunca se pusieron metas Nunca se pusieron objetivos Específicos Alguien me decía el otro día Es que yo soy muy desordenada Empiezo una cosa No termino Empiezo otra Le dije bueno Entonces ayúdate Con una agenda Con una libretita Con un papel Escribe Yo no sé usted Pero yo me hago propósitos Para cada día ¿Verdad? Obviamente tengo unos Para la semana Y para el mes Pero yo cada día Anoto Things to do today Y yo tengo toda la lista Y dejo espacios intermedios Porque me van a ir surgiendo Otras cosas para el día Pero yo voy tachando Lo que ya logré Y yo me voy a acostar Hasta que ya tache todo No importa si son las nueve Las diez Qué hora es Pero yo tengo que cumplir Lo que me propuse Para ese día Obviamente yo sé Más o menos Cuánto puedo manejar Ese día No me voy a sobrecargar Entonces si son cosas Que pueden esperar Pues me las dejaré Para el día siguiente Pero no hay cosa Que le haga sentir mejor Que saber Que el deber está cumplido Que ya usted logró Lo que se había propuesto Entonces propóngase Por lo menos Un objetivo claro Ok Póngase a investigar El porqué De los principios universales Usted dirá Esto que tiene que ver Porque cuando usted Comience a estudiar Sobre principios universales Va a encontrar Respuestas a muchas cosas Por ejemplo Un principio universal Es que todo lo que usted Siembra va a cosechar Empiece a estudiar La Biblia está llena De principios universales El porqué Esto ocurre Entonces usted Va a encontrar Respuestas De porqué Esto no me funciona Bueno ¿Por qué no estoy Siendo prosperado? Bueno Porque no estoy Sembrando O porque no estoy Obteniendo esto Porque no estoy Haciendo lo otro Por ejemplo Otro principio Universal es No hagas a otros Lo que no te gusta Que te hagan a ti Por ejemplo Si a alguien De pronto Se le va A la gente De su empresa Si se pone A ver Los principios universales Se va a dar cuenta Que tal vez Estoy diciendo Tal vez Algunos de estos Empleados Usted se los sacó A otra empresa Antes No sé si me explico Cuando uno Por ejemplo Está en necesidad De un empleado Y este está Trabajando En otro lado Y no le importa No tome en cuenta Sino que le dice No yo te hago Una mejor oferta Vente conmigo Eso es un principio Universal Que va a tener Una consecuencia El día de mañana A sus empleados Se los van a llevar Para otro lado Si porque lo que Uno siembra cosecha Entonces así como eso Hay una serie De principios ¿Verdad? Todo lo que cae Regresa Todo lo que sube Baja Etcétera Principios Aunque algunos Son de física Y otros son espirituales Pero todos Tienen una respuesta De por qué A usted no le están Funcionando Algunas cosas Y le va a ayudar A formar carácter Por ejemplo Dice que el que Maldice a padre y madre Le viene Total Improsperidad Y se le cierran Todos los caminos Entonces ese es Un principio universal O por ejemplo Que el que honra A su padre y a su madre Tendrá largura de años Y prosperará En todo lo que haga Entonces si Usted se da cuenta Que no está honrando A su padre y a su madre Entonces sabrá Por qué Se está enfermando O por qué No se siente Con vigor Como antes Por qué no siente Que está prosperando Y entonces usted Puede encarrilar Esas cosas Si me capta ¿Verdad? Porque eso es parte Del carácter nuestro Es cumplir esas cosas Que son principios Universales El otro día Una pareja Hablaba con nosotros Y estaba hablando De cómo iban a distribuir Sus utilidades Etcétera Y dice Y vamos a dejar Una porción Para mis padres Dijo él Y entonces yo pensé Pero por qué no Para los de ella O sea Debe de ser Para ambos lados Y eso es parte De los principios Universales Ok Busque a una persona Que usted considera Que es íntegra Y hágale una entrevista Pregúntele Cómo ha logrado Llegar a ese punto De integridad En su vida Y trate de enfocarse En aquello Que le responda A esta persona Que le edifica a usted Es decir Si usted se da cuenta Que le cuesta ser íntegro O íntegra En algunas áreas Por ejemplo Puede ser Que usted Si pague sus deudas Pero las paga Después de lo que Prometió pagarlas Que le cuesta Hacerlo a tiempo Por decirle Entonces Pero usted sabe Que hay alguien Que si paga Sus cuentas a tiempo Te va y le hace Una entrevista A esa persona Y le dice Cómo usted logra hacerlo Porque probablemente Usted no lo logra hacer Porque cuando le llega La fecha de pago Usted ya se comió Todo lo de Anteriormente Y todo es para pagar Y entonces no tiene Para enfrentar Lo que viene Entonces esta persona Integra En todo En hacer las cosas Correctamente Le va a poder decir A usted Cómo lo logró Y entonces Trate de aprender Usted De esta persona ¿Verdad? Cómo lo logró Aprenda consejos De otros Procure tener motivaciones Motivaciones en la vida Y denle seguimiento Están riquísimos Están riquísimos Ya los probé Están muy ricos Entonces según Sea la línea suya Tenga una motivación Ahora Las motivaciones Normalmente Son de cosas Que no hemos logrado O que no es tan fácil Lograrlas Entonces es como un desafío Las motivaciones Tienen que llevar Incluidas Un desafío Porque algo que hago Todos los días No es una motivación Me explico Por ejemplo Yo trato de hacer ejercicio Todos los días Después de la torre de oración Ahora Mi motivación No es el hacer el ejercicio Mi motivación Es que eso Va a ayudarle A mi circulación Para que yo No tenga niveles Altos de colesterol Entonces mi motivación Es mantener un cuerpo saludable Porque es el templo del espíritu Y para servirle más al Señor Esa es la motivación No el ejercicio per se Ese es un medio Pero usted puede tener Muchas motivaciones De hacer cosas De lograr cosas De alcanzar cosas Pero siempre Que usted tiene una motivación Tiene como una chispa En sus ojos Una chispa en su vida Para lograr aquello La gente creativa La gente artística Los diseñadores de moda Los pintores Etcétera Yo sé que empiezan a crear A ver las cosas Y luego la motivación Es tenerlas Para desarrollarlas Y los que son creativos Los que son artísticos Siempre necesitan Estar teniendo Una motivación Lo mismo Los compositores musicales Y es mucho más fácil En el arte Pero también Un mecánico Puede tener La motivación De que Yo quiero restaurar Este auto Que es del En 1955 Tengo el cascarón Tengo esto Mi motivación Es dejarlo nítido Para después Poderlo alquilar Para bodas O que se yo Pero claro No es que lo va a tener Ahí en una huesera Como un museo Sino que la motivación Es para estar Trabajando en ello Y su deseo Es verlo Ya terminado O sea No tienen que ser Cosas espirituales Pero si ponerse Motivaciones Alguien la motivación Puede ser Rebajar 30 libras En un mes ¿Verdad? Es una motivación También Bueno Escriba las promesas Que hace Y asegúrese De cumplirlas Nosotros muy fácilmente Hacemos promesas Entonces Para que seamos Cuidadosos En las promesas Que hacemos Escribámoslas Escriba las promesas Que hace Y asegúrese Que las cumple Quiero comentarles algo A los que asisten A discipulados ¿Cuántos asisten A discipulados En su congregación local? La gran mayoría Ok Yo creo que algunos Me están mintiendo Porque si todos los Que levantaron la mano De verdad asisten La clausura Hubiera estado llenísima Yo creo que ustedes Me entendieron Quienes se inscribieron Al principio O quienes vinieron A la primera clase Yo le voy a preguntar Bien otra vez ¿Cuántos Están asistiendo Hasta la última semana Asistiendo al discipulado Discipulado? Ok Muy bien ¿Sabe que en un tiempo Tuvimos que optar Por hacer un contrato Al principio del discipulado? ¿A cuántos les tocó Firmar ese contrato? Muy pocos Parece Pastor Elías Que hay que renovar Esos contratos Entonces el primer día Lo primero que se les decía A los estudiantes Era bueno ¿Usted vino voluntariamente? Sí ¿Usted está dispuesto A terminar este discipulado Que va a comenzar? Sí Ok Entonces lea esto Y firme el contrato Y entonces La persona se comprometía A que lo que estaba comenzando Lo iba a terminar Y era un compromiso Delante de los hermanos Y delante del Señor Eso es Hacer una promesa Y escribirla Porque como que se nos olvida Cuando lo hacemos Así de boca Y puede haber Veinte mil razones Y justificaciones Puede ser Que alguien diga Es que antes tenía Jalón Y ahora no lo tengo Bueno Ese no es Problema del mentor Ese es Ese es su problema Resolver eso Me explico Cuando usted hace Un compromiso Y sobre todo Si es algo Del Señor Y usted está Haciendo el compromiso Con el Señor Y con sus pastores Y con su mentor Entonces yo me comprometí Desde que ingresé El primer día A la clase De discipulado Yo me estoy Comprometiendo A terminarlo Porque si no Para que lo comienza Mejor no comience Entonces si yo Me inscribo Y comienzo Es porque estoy Comprometiéndome A terminarlo Y si algo Ocurre en el camino Yo tengo que resolverlo El pastor No es el que Me lo tiene que resolver Porque el discipulado Es mi beneficio No el del pastor Si me explico O sea A veces pensamos Que le estamos Haciendo un favor A la iglesia O al pastor Con venir al discipulado Y no entendemos Que el beneficiado Es usted Cuando usted entienda Que es un privilegio Y es un beneficio Y es una bendición Tener quien le ayude Quien le imparta La palabra Y quien lo active Y lo enseña En el discipulado Usted va a hacer Hasta lo imposible Por venir al discipulado No tiene que ver Con que le den transporte No tiene que ver O sea A veces siento Que los hermanos Quisieran que les paguen Para venir al discipulado Pero es al revés Sabe que hay otras congregaciones Donde la gente Paga para el discipulado Quiere que le cuente algo Hay una congregación Y no voy a decir el nombre Pero es una denominación grande Que ellos llevan La contabilidad De quienes diezman Y quienes no diezman Sabe Cuál es el castigo Para los que no diezman No les dan La prioridad O la prerrogativa De entrar al discipulado Porque ellos dicen Que nadie debe comer De balde Que el que El que quiere comer La palabra Tiene que pagar Y dicen Si usted va a un restaurante Y le sirven la comida La paga Si Ok Bueno Tiene que diezmar Para que tenga derecho A recibir el pan De la palabra Y así lo hacen Y no está tan mala idea Fíjese Así es O sea Que el que no diezma No tiene la opción De recibir El discipulado Que le parece Entonces amados Pero vayamos al punto De que cuando usted Se compromete a algo Le va a formar carácter El terminar Lo que comenzó Si usted no puede Terminar cuatro meses De discipulado Que podemos esperar De toda una vida De creyente Si usted no puede Mantenerse cuatro meses En un discipulado Como se va a mantener Toda una vida En el matrimonio No Sea así o no Que es más difícil Venir al discipulado O vivir en el matrimonio Dígame No tengan pena Y contesten Entonces Empiece a formar carácter Viniendo cuatro meses Sencillo amados ¿Verdad? Mejor no entrevisto A los pastores Al respecto Y lo Lo otro Para formar carácter Hágase responsable Hágase responsable De sus emociones Y de sus errores Hágase responsable Quiere decir No culpe a otros No busque culpables Cuando usted se enoja Y grita Y le pregunta Es que estos Cipotes Me sacan de quicio No culpe a los niños Aunque ellos Hagan cosas terribles Ellos no tienen culpa De que usted explote Con ira Hágase responsable De sus emociones Eso le va a ayudar A formar carácter Cuando usted grite Y le pregunto ¿Qué pasó? Sencillamente Que estoy podrido Y que tengo que convertirme Tengo que cambiar Y mi temperamento Lo tengo que someter Pero no es culpa De nadie ¿Sí? No es culpa De nadie Cada quien Es responsable Hágase responsable De sus acciones A veces se tropieza Uno en algo Es que andan dejando Estas cosas tiradas Fíjese por donde camina O sea No culpe a nadie Cada quien es responsable De donde pone el pie ¿Sí o no? Porque siempre Estamos buscando A un culpable De todo Desde el huerto Del Edén Pasó así Ay es que este carro Que lo dejaron Sin combustible Porque se le quedó A medio camino Porque no se fijó Cuando lo encendió Que la aguja Marcaba en E Me explico Cada quien Tiene que ser responsable De sus acciones Y de sus emociones Tomar la responsabilidad De ello Y no buscar culpables Muy bien Ahora vamos a hablar Una vez que ya Ya tomó los consejitos ¿Sí? Va a empezar Para formar carácter Muy bien Ahora le voy a dar Diez atributos Del carácter Y vamos a ir estudiando Uno por uno Basado en un versículo De proverbios Se los voy a mencionar Todos así Rápidamente Y después voy a ir Uno por uno Así es que no sé A qué hora va a salir hoy Pero que sale Con deseo de tener carácter Sí Bueno Se los menciono Primero Diligencia Segundo Honestidad Tercero Confiabilidad Cuarto Humildad Quinto Generosidad Sexto Prudencia Séptimo Motivación Séptimo Paciencia O octavo Perdón Noveno Productividad Y décimo Temperamento Pero vamos a ir Uno por uno Vamos con la diligencia Y voy a basarme En el libro De proverbios Sabe que en proverbios Hay tanta sabiduría Es un libro Para aprender A vivir Correctamente Vamos a ver Proverbios 12 24 Proverbios 12 24 Y mantenga Abierto ahí La biblia En proverbios Por favor Vamos a tener Varios versos Del 12 Y vamos a ir Después a 8 Dice Proverbios 12 24 Lo tenemos Estamos con la Diligencia Así es que Tome nota Para ver si usted Necesita mejorar En cuanto a la Diligencia o no Dice La mano de los Diligentes Señoreará Mas la Negligencia Será tributaria O sea que Dios Nos manda A ser Diligentes Ahora Que significa Ser Diligentes Mire En primer lugar Usted tiene que ser Presto Para actuar En aquello Que le Encomendaron Y a veces No necesita Que se lo Hayan Encomendado Yo ya estaba Viendo En lo que Estábamos Danzando Melania Tomó La bandera De Reino Unido Y le faltaba Un lacito Y luego Otras Hermanas Tomaron otro Y les faltaban Los lacitos Y yo ya estaba Viendo Quien iba a ir A resolver Los lacitos Y luego vi Que hermano Hernán Tomó uno Que le quitó Al otro Y entonces Arregló Una de las Banderas Eso es ser Diligente Lo bendigo Hermano No le tuve Que decir Yo iba a ir De hecho Se lo dije A Carolina Quien va a arreglar Esto Etcétera Pero él Tuvo la diligencia De agarrar Un lacito Que se había caído Para arreglar Una de ellas Obviamente Obviamente Hay que arreglar Las otras Pero diligentemente Y aquí Alguien diligentemente Le puso un cordel Que no era el que era Pero lo resolvió Fue diligente Así es que No hay necesidad De que usted le diga A las personas Ya se sabe Que si tienen que estar Amarradas Y están sueltas Alguien las tiene que arreglar Y muchas veces Lo que nos impide Ser diligentes Es el atenernos a otros O pensar que hay alguien Encargado de hacerlo Y eso nos impide Actuar diligentemente Pero la persona diligente Actúa cuando existe La necesidad Y lo hace rápidamente Porque a veces Nosotros asignamos A las personas Que no tienen La diligencia Para actuar Sino que lo hacen Robotizadamente Robóticamente Por instrucciones cuadradas Pero los diligentes Son los que deberían De estar funcionando En esas áreas Así es que Ser prestos Para actuar Otra de las características De la diligencia Es hacer lo mejor Que uno puede Y lo mejor Que uno sabe Es decir No me voy a limitar En las capacidades Que tenga Yo me acuerdo Que en un tiempo Se hizo muy famoso Un dicho Que no me gusta Que cuando las cosas No salían bien Decían Así se va Ahí se va Y eso Debe de eliminarse De nuestro vocabulario De que ahí se va De cualquier manera No Ser diligente También tiene que ver Con que uno Da lo mejor De sus capacidades De sus habilidades Y lo mejor De su conocimiento De lo que uno sabe No va a escatimar En hacer las cosas mejores Hay algunos Que tienen un pensamiento Muy Que dicen Para que voy a hacer Esto tan bueno Si total Es para gente Que no lo va a apreciar Eso es menospreciar A las personas O decir No hombre Si este país Y hay gente Que se siente tan Así verdad Como que debieron Haber nacido En otro país Y no en este Y entonces Eso es falta De diligencia También Porque en lugar De estar aportando Nosotros Estamos menospreciando A la gente Y no estamos Actuando diligentemente Debemos de ser Justos en nuestras labores Y no quedarnos Cortos En lo que debemos De hacer Por ejemplo Si alguien Que está laborando Aquí Vamos a decir Que está en comunicaciones Y sale a las 4 de la tarde Y son las 13 y 55 Y le falta Un poquito Nada más Para terminar Un proyecto Un afiche Digamos Un arte Que se yo No va a decir Son las 3 y 55 En lo que apago La máquina Ya son las 4 Aquí lo dejo Cuando tal vez Lo que iba a invertir Eran 5 minutos más Me explico Eso es no ser diligente Sino que Mejor lo termino Aunque salga A las 4 y 5 4 y 10 Diligentemente No dejé para mañana Lo que podía terminar hoy Y entonces Me voy quizá Un poquito más tarde Pero ya eso lo terminé Ya lo avancé Pero a veces Somos esclavos del reloj Y dejamos de ser diligentes Por estar viendo Si ya es la hora De la salida Yo pienso Que el que sirve a Dios Y hace las cosas Para el Señor No tiene reloj de salida O sea No importa A qué hora poncha La salida Pienso yo No sé usted Cómo piensa No estoy hablando De ser irresponsables En su casa De ninguna manera Bueno Otra cosa Es ser creativos La diligencia Tiene que ver Con creatividad Y el que es creativo Busca soluciones En el último tiempo Me he encontrado Con diferentes situaciones Y cuando Que digo Bueno hay que hacer esto Esto lo otro No me responden No me dicen Que lo hicieron Y cuando voy Y pregunto Después de un tiempo Un mes o algo Y qué pasó Con tal cosa Ah no Es que no se podía Por tal y tal cosa Y yo Yo ya me tracé Una meta Y es que no voy A aceptar negativas Ni voy a aceptar Problemas Sino soluciones O sea Si le delego A alguien Que haga algo Es para que me dé Las soluciones Y me traiga La respuesta O las cosas hechas No para que me plantee Los problemas Los problemas Los tengo bastante Ustedes están Para encontrar Las soluciones Pero si me va A venir a decir No fíjese Que no lo podía hacer Porque se fue El internet Y entonces Ese día Hace un mes Que usted me dijo Como no había internet Entonces Bueno se fue el internet Vaya un cafe net Busque como resolverlo Pero tiene que resolverlo No va a traer Problemas Sino soluciones No es que no había En ese sitio Que usted me dijo Si yo le digo Va Lo va a buscar En amazon.com Y ahí no lo encontró No es que en amazon No estaba Caramba Busque otro Hay tres sitios más Pero resuelva No separe No separe Porque hace falta De diligencia Pararse porque no había Aquí no encontró La solución allá Pregúntele a alguien Que si hace eso Y sabe como resolverlo Pero resuélvalo Pero no me traiga negativas O no me traiga problemas Sino que mire Ya está hecho Ya lo resolvimos O a veces Me dicen Fíjese que necesitamos equipo Bueno Que equipo necesita Y entonces Me dan Toda una gran lista De equipo Aquí está Y digo yo Y ahora que hago yo Con toda esta lista ¿Qué esperan? Que yo vaya a los Estados Unidos A la tienda Y se los compre en Samash Y los traiga en mis maletas O sea No sé si me está entendiendo Ok Ocupa eso Encuentre la página web Hable con la persona Hable con la persona Asegúrese que lo hay en la tienda Pídalo donde lo van a llevar Busque Etcétera Yo lo único Yo lo único que le digo Y eso es en la tienda Y eso es en el ministerio Y eso es en la profesión Tiene que ver Tiene que haber soluciones Tiene que haber soluciones Hay que ser diligentes Para resolver No es que no tenía tarjeta Busque quien la tiene Dele el dinero en efectivo Que se lo pide el que la tiene Pero Pero resuelva El diligente Resuelve Resuelve Punto Bueno Y otra cosa Es que usted tiene que aprovechar Su trabajo Para formar carácter Usted no tiene que ver Su trabajo Como una carga Como un peso Como un impedimento El que empieza a renegar De su trabajo Y a murmurar De su trabajo Nunca va a formar carácter Sea que le guste O que no le guste Yo le recomiendo Que usted dé gracias a Dios Por tener trabajo Porque hay muchos Que no tienen Y están necesitando Dé gracias a Dios Por tener trabajo Y entonces El trabajo que tiene Úselo como un instrumento Para forjar carácter Ay es que aquí Me demandan mucho Es que no me han terminado De pedir una cosa Cuando me están pidiendo otra Excelente Para formar carácter Usted quiere formar carácter Venga aquí Que aquí no hemos terminado De pedirle una cosa Cuando le estamos pidiendo La otra Eso es bueno Para forjar carácter Y tiene que entregar Todas las respuestas Y todas las soluciones Le va a servir Para la vida Le va a servir Para el resto de la vida Así es que El murmurar No le ayuda Para nada Sabe Hay áreas Por ejemplo Por falta de diligencia Pueden morir personas Tal vez aquí Estamos hablando De cosas naturales De un proyecto De un papel Pero yo sé De situaciones Porque mi hermano Trabaja en la unidad De cuidados intensivos De un hospital Y lo he visto Cuando llega Abrumado Y casi llorando Porque un niño murió Por negligencia Por falta de diligencia Que tal vez Él dio la instrucción Había que ponerle Un respirador Había que hacerle esto Ponerle un IV Con esto Lo otro Pero hubo cambio De turno Y esta enfermera Olvidó decirle A la otra Y el niño murió O sea La falta de diligencia Puede acarrear Vidas que cuestan Entonces No solamente Es de De formar carácter Sino también Las consecuencias Que pueden haber Cuando nosotros No somos diligentes Vamos a ir A la honestidad Yo sé que ya Para ahorita Ya hay algunos Que anotaron Que necesitan Mejorar en la diligencia El hermano César Necesita disminuir Un poquito En la diligencia Honestidad Proverbios 12 Vamos a leer Del 19 al 20 Dice El labio Verás Lo tiene ahí cerca ¿Verdad? Permanecerá Para siempre Más la lengua Mentirosa Solo por un momento Engaño hay En el corazón De los que piensan El mal Pero alegría En el de los que Piensan el bien ¿Por qué le pongo Este versículo Para honestidad? Porque hay gente Que piensa De una manera Pero habla de otra O sea No son honestos Porque lo que están Hablando Está lejano De lo que están Sintiendo O de lo que están Pensando La honestidad Tiene que ver Con que seamos De una sola pieza Hay gente Que le puede Hablar Wiri Wiri A uno Y le está Dando por su lado Como que está De acuerdo Con usted A la hora De hablar Pero sus acciones Demuestran Que realmente Piensa otra cosa Y el hombre Es de acuerdo A lo que piensa No a lo que dice A lo que piensa ¿Verdad? Piensa una cosa Y así la hace Entonces Es muy importante Para mantener La honestidad Ser muy honestos En lo que se hace Lo que se dice Y lo que se piensa O sea Nosotros tenemos Que ser continuamente Confrontados Con nosotros mismos Estoy actuando De acuerdo A como pienso Y estoy sintiendo yo De acuerdo A como pienso O sea Estoy actuando De una sola pieza En todo mi ser Está de acuerdo Mi pensamiento Con mi acción O estoy predicando Una cosa Y haciendo otra Algo muy sencillo Que pasó En estos días Estaba yo hablando De la importancia De la generosidad De ser De ser generosos En dar De ser Que eso traía Prosperidad Estaba hablando De que No hay que escatimar Etcétera Etcétera Y estábamos En un congreso Y había gente De afuera De otro país Y hablé De insistir De la importancia De atender bien Al extranjero Y le dijimos De establecer Una cultura Los agarran Y los agarran Con liberalidad Nunca les cobre Una naranja No le dice Soy lo Llevediente Sino que Tomen como Ustedes quieran Y yo sé Que esos árboles De naranja Siempre estarán Produciendo Yo soy la más Beneficiada De ellos Por la generosidad Del corazón De él Entonces Eso ha sido Algo Que nos ha Regido Igual Que si el limón De la casa Está lleno Tome Agarre Todo lo que Quiera Nunca hay un No Entonces Así Debe de haber Una honestidad Aún en esos Principios Dentro de la casa Que lo que Se predica Y lo que Se enseña Es como Deben de actuar Los hijos De la casa Al menos En lo que Concierne Actividades Del ministerio Debemos de ser De una sola pieza Pero para eso Necesitamos Muchas veces Renovar Nuestra manera De pensar Para ser honestos Y correctos En lo que Hacemos Necesitamos Renovar Nuestra manera De pensar Porque si Venimos de un Trasfondo De mucha escasez Donde nos Enseñaron Que no Hay que guardar Para mañana No hay que guardar Porque que tal Que mañana No tenés Entonces No esto Hay que reservarlo Y si esa fue La manera Como fuimos Criados Entonces cuando Luego se les dice Que hay que dar Con liberalidad Para algunos Liberalidad es Que le voy a dar Tres pedacitos De chorizo O tres pedacitos De jamón Eso es liberalidad Pero para otros Es que Aquí está toda la bandeja Agarre lo que quiere Me explico Todo puede ser Relativo Entonces quizás Para ser honestos Necesitamos cambiar Nuestra manera De pensar Y alinearla Al pensamiento De Dios Pero todo esto Tiene que ver Con carácter Ok Para en honestidad No omita No invente Ni acomode Ni acomode Las versiones Cuando usted Le preguntan Y como fue Tal cosa No deje Cosas en el aire Al pensamiento De los demás No omita Cosas importantes De la versión Ni trate De acomodarlo Para que el interlocutor Piense otra cosa Sabe que En esto de la honestidad Tiene mucho que ver El chisme Si alguien viene A decirme Fíjese hermana Que a mí me dijo Fulana Que le dijo Mengana Que le dijo Perencejo Pero que no fuera a decir Porque no quiere que sepa Menganito Y es una lista Así Yo pienso que ahí Nos corresponde Decir Un momentito Mejor no me diga nada Dejemos que esté presente Perencejo O Menganito O el que inició El asunto Porque cuando ya pasó Por cuatro personas Se distorsionó La versión Y es falta De honestidad aún El venir A contar una versión Que aquel dijo Que el otro dijo Del cual no puedo ser Responsable Yo solo puedo ser Responsable De lo que vi De lo que oí De lo que sé No puedo ser responsable De lo que aquel dijo Que el otro piensa Que el otro dijo Porque le parece Y entonces Es parte de la honestidad Nuestra El parar eso Y el no escuchar Porque cuando usted Empieza a darle Oídos A algo Que dicen Que dijo Que dijo Que dijo Pero que no le puede decir Porque se va a molestar Entonces usted está entrando En un chisme Y en un enredo Y para mantener Nuestro corazón Y la honestidad De nuestro corazón Es mejor no escuchar O confrontar a la persona Y decirle Espéreme un momentito Antes de que me vaya a decir Tráigame a la otra persona Para poder escuchar La versión correcta Entonces no acomodemos Las cosas A veces damos informaciones Y después quedamos pensando No es que realmente No fue así No es que a mí No me consta Yo le dije A la persona Como si yo hubiera estado ahí Y no es verdad A mí me lo dijeron Entonces sea muy claro Cuando usted va De una información Diga A mí me dijo fulano Y no me importa Si tiene que confrontarme Cuariarme con él O con ella Yo me sostengo De que él me lo dijo Ahí sí Pero es falta de honestidad El no estar dispuesto A ser cariado Con la persona Si me explico Mejor no diga nada Entonces No hay que omitir Ni acomodar las versiones Y Otra cosa Para la honestidad Diga a los demás Lo que ellos Deben saber Por ejemplo Hay veces Que yo me entero De que algo se quebró Porque veo Que traen la pieza O que alguien La va a colocar Por decir algo Pero si usted Estaba Limpiando Las banderas Y accidentalmente Dañó algo Del aparato De aire acondicionado Usted tiene que ir Y decirle A la persona Que debe saber Que usted hizo eso Si estaba Trapeando Y quebró Un jarrón Que era propiedad De alguien Usted tiene que ir Y decirle Al dueño del jarrón Tiene que informarle A quien debe de saber Lo que pasó Hay gente Que por temor A la reacción Mejor lo callan Y eso es peor Porque el omitir Una verdad Que debe de ser Informada Es falta de honestidad Y después Cuando la persona Lo descubre Y quién sería Y quién fue Y quién fue Cuando hubiera sido mejor Que el responsable Hubiera ido A dar la información Entonces es falta De honestidad El no hacerse Responsable De un daño Que uno ocasionó Sea accidentalmente Sea voluntariamente Sea involuntariamente Pero si yo fui responsable Tengo que ir Y hacerlo saber Si usted está En una tienda En un supermercado Y con la carreta Topó con un frasco De algo Y se quebró Y usted queda viendo A ver si alguien vino Ahora hay cámaras Por todos lados Pero Ay no No me vieron Y se hace Y sigue con la carreta Que le echen la culpa Al de atrás No Es honesto Lo honesto es Inmediatamente Deja la carreta Recoge las cosas Va a buscar O lo deja Pero va a buscar A la persona Que atiende Quebre esto Quiero que me lo carguen Soy responsable Yo lo pago Yo lo compro Aunque no Si usted va En su carreta Con su niño Y su niño Ay quiero esto Quiero lo otro Y agarra Y agarra una suba Y se las empieza a comer Y usted se hace loco No Para que se entretenga El niño Mientras voy comprando Es falta de honestidad Usted tiene que ir Y pagar por las uvas Que su niño Se está comiendo No importa Que cuando llegó A la caja Ya no tenía Ni las semillas Pero el niño Se las comió Y las consumió Y usted como padre Tiene que pagar por ellas Porque si no Es falta de honestidad Y hay muchas cosas así Si a usted Le prestaron Una bicicleta Una moto Un carro Y entonces En el camino Se le cayó La lodera Pero Y se perdió El tornillo Pero se lo voy a amarrar Con este alambre De amarro Es lo mismo Y usted no le dijo Al que le prestó Es falta de honestidad Tiene que decirle Amado hermano Mire Se me cayó La lodera La amarré Con este alambre No encontré El tornillo Pero dígame Pero dígame Qué tan malas Qué tan malas Que las hacen Ahora Que se le caen Los botones Pero cuando usted La agarró Tenía todos Los botones ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Bueno Hay cosas Hay cosas Que por Falta de honestidad Pueden llegar Y hay una cosa Bien tremenda El otro día Me comentaban De un niño Que murió En labor de parto Por una negligencia Del ginecólogo Pero él no tuvo La honestidad De decir Que había sido Su negligencia Sino que le echa La culpa A la enfermera Le echa la culpa Al pediatra Le echa la culpa Al otro Por no ser honestos Y eso es bien serio Porque vamos Acarreando cosas En nuestra cuenta Así es que yo espero Que usted No solamente actúe Honestamente Sino que se convierta En un formador De honestidad Cuando usted pare A la gente Y le diga No, esto no es así Entonces usted Va a estar formando Honestidad Vamos a ir Con la confiabilidad Proverbio 12 Verso 22 La confiabilidad Dice Proverbio 12 22 Los labios mentirosos Son abominación A Jehová Pero los que hacen Verdad Son su contentamiento Así es que Yo creo que Todos nosotros Nos gustaría ser Confiables Para los demás O ustedes Que tienen gente A su cargo No importa Si como líder De Ujieres De maestros De niños Etcétera Usted tiene gente A su cargo ¿Le gustaría Tener gente Confiable Con usted? Claro que sí Solo a tres Aquí ¿A cuánto le gustaría Tener gente Confiable Trabajando con usted? Ah bueno Entonces si a usted Le gustaría Tener personas Confiables Usted también Tiene que ser Confiable Para los que le dan Instrucciones A usted Porque si usted Es confiable También va a tener Gente confiable Entonces lo primero Para que usted Llegue a ser confiable Es que cumpla Con lo que debe De hacer Cada quien Conoce sus Responsabilidades Así es que Cumpla con sus Responsabilidades Con lo que usted Tiene que hacer No esté esperando Que otros Lo hagan por usted Número dos Nunca Apele A excusas O disculpas Por no haber Hecho algo Ay es que me agarró La tarde Es que viera Cuánto trabajo Tuve hoy Es que no pude Me tuve que ir Y entonces no terminé Olvídese de las excusas Y de las disculpas Desde que se inventaron Las excusas Todo mundo Tendrá una Pero la persona Que le delegó Algo a usted No espera excusas Ni disculpas Espera resultados Entonces sencillamente Cumpla lo que Tiene que hacer No esté excusándose Y no esté Disculpándose Porque eso No resuelve nada Usted puede decir Ay cuánto lo siento Perdón Pero eso no resuelve El hecho que usted No cumplió Lo que tenía que hacer Entonces Aprenda a planificar Y a proyectarse Para que pueda ser Una persona efectiva Y confiable Si usted no se Organiza Y usted no se proyecta No va a tener tiempo De hacer Todo lo que le han delegado A veces su jefe Le da Cuatro o cinco Instrucciones Y no necesariamente La prioridad de ellas Es en el orden Que se las dio A lo mejor La última instrucción Que le dio Es más importante O tiene que realizar La primero Que la primera Que le dio Entonces usted Necesita usar La sabiduría Para organizar Esas asignaciones Proyectarse Y planificar Para poder ser efectivo Y así usted va a ser Confiable Para sus jefes Sus jefes O sus autoridades O la persona Ministerial Que está sobre usted Quiere que usted Le entregue Buenos resultados Si por ejemplo El mentor De discipulado Su pastor Le dijo Aquí está La lista De asistencia Quiero que usted Pase lista Y que me entregue La asistencia Al final Usted tiene La libertad Si quiere De asignar Un secretario O secretaria Que pase la lista Ahora ¿De quién es La responsabilidad De entregar La asistencia Al pastor Del mentor O del secretario Del mentor El pastor Se lo pidió Al mentor Es opción De él Poner un secretario Al cual Él tiene que Supervisar Y saber Que le pasó Lista o no Pero entonces Viene el mentor Y le dice Bueno Hermana tal Usted va a ser La secretaria Usted me lleva La lista Y la secretaria Se lleva la lista La casa La regresa Pero resulta Que no llegó La secretaria Ese día Y entonces El mentor Ay ni modo No vino la secretaria Hoy no vamos A pasar lista Entonces Al final Le hace falta La asistencia De unas dos semanas ¿Qué va a hacer El mentor? Le va a decir Al pastor Pastor Mira Está incompleto Porque hubo dos semanas Que la secretaria No vino ¿Será esa la respuesta? Tiene que ver Cómo lo repone Cómo recaba La información Cómo la toma Aparte Cómo Completa Pero su responsabilidad Es entregar Al pastor O a quien Él haya delegado Todo el listado O toda la asistencia O sea Él no tiene Nada que ver Con que usted Delegó a alguien más El responsable Es usted Entonces Si usted Entrega las cosas A medias Usted nunca va a llegar A ser una persona Confiable Para su pastor ¿Cómo va a poder Confiar en usted Si no le puede Entregar algo Como una lista De asistencia Menos le va a poder Delegar cosas Más serias Si ustedes Bueno No están aquí Los mentores De escuela Para niños Porque todos Están ministrando A los niños Pero tal vez Pueden ver el video O escuchar el audio Después El CD Pero si se les ha dicho Que tienen que presentar Un plan Y un proyecto De la clase Que van a desarrollar Entonces el mentor No va a decir Es que yo nunca He hecho planes Fíjese Yo no fui a la pedagógica Hermano Oscar ¿Cómo quiere usted Que yo sepa hacer planes? No, pero si aquí Hay un modelo Es sencillo Bueno, yo Voy a ver si alguien De mi grupo Lo puede hacer Y al final Dice ¿Por qué no entrego Los planes? Es que yo ya le dije Que yo no puedo Hermano ¿Cómo puede ser Esa persona Considerada confiable? Si no está cumpliendo Con los requerimientos De una función Que se le está dando Y si no puede ser Algo tan sencillo Como escribir Un plan Y entregarlo a tiempo No va a poder Llegar más allá No va a poder Ser promovido A otra cosa Si me explico Aunque tengo Una tremenda unción Que las moscas Se mueren Cuando lo ven Pero si usted No cumple Cosas tan sencillas Porque no tiene carácter No va a poder Ser promovido Seguirá siendo El eterno ungido Sentado allí Que no llega a nada Porque no tiene carácter ¿Aló? ¿Sí? Muy básico Muy sencillo Pero muy necesario Porque el Señor Hace días Me tiene con esto Que aquí hay gente Muy ungida Con poco carácter Y por eso No pueden ser promovidos Así que necesitamos Comenzar A mostrar eso Y como esto No es algo Que el Espíritu Santo Lo va a venir a hacer Por usted Sino que usted Tiene que someter Su voluntad Alguien se lo tiene Que decir O se lo tiene Que enseñar ¿Verdad? Y bueno Cumpla su palabra En todo Cumpla sus compromisos Cuando usted Prometa algo A sus hijos Cúmplalo Aunque sea un castigo Cúmplalo Si les promete Que los va a llevar A nadar Y llovió Cúmplalo Aunque sea una piscina Bajo techo O le infla una En el garaje Pero usted Cúmplale lo que le dijo Porque si usted No le dijo Si no llueve Te llevo Sino que le dijo Te voy a llevar O vas a nadar O te voy a llevar A la piscina Usted tiene que cumplir Si no Póngale la condición Si acaso no llueve Te llevo Entonces ya hay Una condición Pero el niño Está esperando Que usted cumpla Las cosas tal Y como se las dijo Si usted le dice Te voy a comprar Una bicicleta A fin de mes Más vale Que se la compre No le vaya a salir Con una De así De De matchbox ¿Verdad? Cumpla lo que promete Si le dijo A la esposa Esta noche Mi amor Tú cocinas Y yo lavo Los trastos Aunque se muera De cansado Pero lave los trastos Lave los platos Porque usted Va a formar carácter En hacer O en cumplir Lo que usted prometió Aunque le duelan Los pies Aunque le duelan Las manos Aunque pase Lo que pase Cumpla lo que promete Eso le va a ayudar A formar carácter En todas las cosas Y cuando usted Sea un empresario Cuando usted Sea un profesional Cuando usted Sea un ministro Del Señor Entonces usted También va a poder Cumplir lo que promete Sabe Sabe No están aquí Los hermanos Alvarado Pero alguien Se los va a decir Sabe Que ha hecho Que Maranata Llegue a donde Ha llegado Ellos siempre Cumplen La palabra De la fecha De entrega Siempre Al menos a mí Jamás me han quedado Mal Y si algo Ellos tienen Ellos planifican El planificar Les ayuda A mantener eso Saben En que fecha Va a salir De producción Y le dicen En tal fecha Y a tal hora Se la vamos A estar instalando Y en una ocasión Que vinieron Dos horas más tarde Me llamaron Para decirme Que se había enfermado El conductor Y que venían Dos horas más tarde Pero llegaron A la hora Que dijeron Y eso hace Que ellos tengan Una buena reputación Que tengan Confiabilidad Que sean confiables Y que la gente Los prefiera Entonces Eso les ayuda Por eso ellos Son tan confiables Es que cuando Uno necesita Alguien para que haga algo Todo les cae a ellos Porque son confiables Están siempre Con manos llenas Pero que uno sabe Que si se los delega Lo van a hacer Entonces Que tremendo es Cuando uno está buscando Gente confiable No tener una lista Muy grande De hermanos Pero que lindo Cuando todos Con un carácter formado Podamos decir Mande a este O al otro O al otro Cualquiera de ellos Lo va a hacer bien Sabemos que va a entregar Buenas cuentas Porque los ministros De la casa Necesitan contar Con gente confiable Que usted sepa Que uno pueda decir Yo le delego Y me olvido Porque sé que lo va a hacer Hermano Oscar Yo no le he terminado De dar las instrucciones Y ya lo ha hecho Entonces yo no tengo problema Que yo ya sé Que lo que le delegue A él Lo va a hacer Y hay personas Que son muy confiables Que uno sabe Que las va a hacer Entonces necesitamos Ser confiables Para los demás Cumplir entonces Nuestros compromisos Porque de esa manera Vamos a ir siendo Ascendidos Yo le voy a decir Amados En la iglesia del Señor La gente que escala No es la muy ungida Sino la que tiene carácter Porque yo prefiero Tener gente de carácter Confiable Que sé que va a hacer Las cosas Aunque no la hagan Con una tremenda unción Y no aquellos bien ungidos Que son llamaradas de tusa Y que la unción No saben cómo canalizarla Y no llega Donde tiene que llegar Sino que uno quiere Delegar las cosas A gente que sí lo va a hacer Que tiene carácter Y lo va a hacer bien Vamos a la humildad Retroceden Proverbios Capítulo 11 Verso 2 Proverbios 11 2 dice Cuando viene la soberbia Viene también la deshonra Más con los humildes Está la sabiduría Que es humildad Amados Mire lo primero Es admitir Cuando uno se equivoca Y poder admitirlo Públicamente ¿Cuántos realmente Admiten Cuando cometen Un error? Nos cuesta Mucho Admitir Que cometemos errores Y siempre buscamos Culpables Pero el que es humilde Admite Perdonen Me equivoqué Disculpenme Lo hice mal No sabía Perdonen Perdonen Que nosotros oramos Por eso O sea Se tiene que meter En el lengua ahí De que aquello pasó Porque yo oré No, no pasó Porque usted oró Pasó porque Dios Lo hizo Pero como que hay Una necesidad De reconocimiento Somos tan poco humildes Que queremos Que todo el mundo No sepa Que porque Es que usted no sabe Cómo era eso Pero Alguien dijo Qué linda Está la hermana Tal Ay hermanos Que viera Cómo nos costó Cómo nos ha costado Todo lo que Falta de humildad Exaltación Del ego No hay necesidad Si usted oró Gloria a Dios Contribuyó Una milésima A otro montón De gente Que está orando ¿Verdad? Pero al fin Lo hizo Dios ¿Qué necesidad Hay de ser reconocidos? Bueno Los que tienen necesidad De ser reconocidos Pues sí necesitan Sanidad De la herida De rechazo Pero Muchas veces Faltamos A la humildad O tenemos falta De humildad Y eso es falta De carácter Y Lo último No esconder Nuestras equivocaciones Con mentiras Muchas veces Nos equivocamos Cometemos errores Y en lugar De aceptar Que nos Hemos equivocado Que hemos fallado Empezamos A inventar Cosas Mentiras Es que No estaba Tiempo Tal cosa Es que No me funcionó Lo otro Por decir Si era Que tenía Que imprimir Un reporte Y no estaba El reporte Y Ay Fue que se me olvidó Pero Le digo No es que Ya estaba apagada La impresora O es que no funcionaba Es una mentira Y no reconocimos Humildemente Que se nos olvidó Ayer nos Ocurrió Algo No sé Si Fue cómico O que verdad Pero Resulta que el evento Todo había más de 200 mujeres Y bueno Cuando terminé Anunciaron que venía El almuerzo Que ya llegaba Y de hecho Me dice la hermana Que está Que está dirigiendo Que está moderando Habían quedado de traerlo A las 11 y media Ya son las 12 y 15 Y no viene el almuerzo O 12 y media Empiezan a llamar No contestaban Y van a buscar Allá el almuerzo Supuestamente Y que creen No habían hecho El almuerzo Para 200 y pico De personas Y entonces Dice la persona Que iba a hacer El almuerzo No es que a mí Nunca me confirmaron Y entonces El pastor Que estaba recogiendo El almuerzo Dice pero si Tres veces Le confirmaron El punto es Que yo no sé Si fue una omisión O una falta de humildad De una De alguna de las dos partes Tiene que haber sido Pero usted sabe Lo que es En un pueblo así En un instante Inventar Cómo conseguir Almuerzo Para 200 y pico De personas Entonces A veces Se nos puede olvidar Cosas pequeñas Pero hay otras Que tienen repercusiones Y eso pues Obviamente Atrasaba Todo lo demás Entonces tenemos Que ser humildes Para reconocer Cuando fue nuestra falta Y nuestro error Y esto Es parte del carácter No escondamos Con mentiras Nuestros errores La generosidad Proverbios 11 24 al 25 Ya casi vamos a terminar No se preocupe Yo me imagino Que para este momento Su lista Ya lleva Algunos cuantos ¿Verdad? En donde tenemos Que formar carácter Proverbios 11 24 al 25 Dice Hay quienes reparten Y les es añadido más Y hay quienes retienen Más de lo que es justo Pero vienen a pobreza El alma generosa Será prosperada Y el que saciare Él también será saciado Proverbios 11 24 25 Ok Nosotros debemos De reconocer Cuanto Dios Nos ha bendecido En primer lugar Cuando reconocemos Que Dios nos ha bendecido Y que tenemos Para dar a otros Siempre vamos a ser Generosos ¿Qué nos impide Darle a otros? El pensar Que nos hace falta En vez de tener Me explico Cuando uno Se pone a fijar En lo que no tiene Entonces dirá Que no tiene para dar Pero cuando uno ve Que Dios ha sido bueno Con uno Siempre va a tener Algo para dar O algo para compartir O para repartir Ninguno es demasiado pobre Aquí Como para no tener algo Para darle a otros Siempre tendremos Algo para dar Y ese es el principio De la generosidad El reconocer Que nada es mío Todo es del Señor Él me lo ha prestado Por lo tanto Yo debo de ser Generoso Para repartir Como Él ha sido Generoso conmigo Hay que ser sensible A las necesidades De los demás Para poder ser generoso Si no soy sensible A lo que está pasando Mi hermano Mi semejante Nunca seré generoso Debe de compartir También sus conocimientos Y sus experiencias Parte de la generosidad Es compartir Lo que nosotros sabemos O lo que hemos experimentado No quedarme con ello Porque yo puedo Beneficiar a otro Bendecir a otro Con ese conocimiento O con esa experiencia Otra cosa Para formar generosidad Sea un voluntario Comprometido Y constante Que dé fruto Por ejemplo Hay una obra Que se está realizando En la 17 de enero Se llama ¿Verdad? Y sé que hay hermanos Que están allí Voluntariamente A otros fueron asignados Es así Pero si usted Se ofreció Voluntariamente A ir a apoyar Esa obra Sea Ferviente Constante Hasta que vea El fruto Porque eso le va A formar carácter Pero si usted va Una vez Dos veces Tres veces Y dice Ay no es que esa gente Yo no veo que cambia Siguen con sus mismas costumbres Usted nunca va a ver el fruto Pero si usted es perseverante Y va Y siembra No importa que no vea Pero usted crea Que está haciendo algo En su servicio Voluntario A gente Más necesitada Que usted Usted va a formar Generosidad Y cuando vea el fruto Se va a sentir contento Se va a sentir alegre Y sabe Hay muchas áreas Donde se está haciendo Proyección social Y parte de Activar la generosidad Es que usted Se enliste Voluntariamente Para servir En algunas de esas áreas Donde usted es necesario Usted no se imagina Cuantas manos Se necesitan Cuanta comida Se necesita Cuanta ropa Se necesita Cuantas personas Como usted Se necesitan Pero ninguno Es voluntario Para decir Yo ofrezco Sábado en la tarde Domingo en la tarde Hay alguno Que viene pastor Y te dice Ay yo Viera cuánto Quiero servir Tengo comida Que dar Tengo Para enseñar Donde puedo ir A servir Hay quienes Uno que otro Gloria a Dios Pero sabe Hay cantidad de áreas Donde usted puede servir El pastor Elías Está manejando áreas La pastora Mirlen Está manejando Varias áreas Los pastores Vardales Tienen también Un área Donde ellos van Y visitan Donde se puede Ayudar a los demás El ver las necesidades De los demás Despierta en nosotros La sensibilidad Porque mientras nosotros Estamos en nuestro propio Ámbito Nuestro propio ambiente No vemos Que necesitan otros Pero cuando usted Va a aquellos lugares Y ve la manera Como viven Lo que comen O lo que no comen Y lo que necesitan Se va a despertar La sensibilidad En usted Así es que Siempre estaremos Endurecidos Si no nos Confrontan Con la necesidad Y yo creo Que es muy bueno Aún Los muchachos Los jóvenes A veces están protestando Porque no tienen Tenis nuevos Y todavía están buenos Los que andaban Y que no les compran Tenis tacos Y que no tienen otro A esos muchachos Hay que llevarlos A que vean Las necesidades Que pasan Los jóvenes De estos lugares Para que sean agradecidos Y ellos sean sensibles También a las necesidades De otros Esto despierta La sensibilidad humana Así es que Y esto tiene que ver Con generosidad ¿Saben? Nos va a sorprender Como los niños Pueden ser generosos Cuando ellos Son confrontados Con esas necesidades Ellos son los primeros Que dicen Ay no Yo voy a dar Mi juguete Yo voy a dar De mi ropa Yo voy a dar Ellos son despertados Y a veces Nos enseñan Ellos a nosotros Y lo otro Sea un sembrador Obstinado Para el reino Eso va a desatar Su generosidad ¿En qué sentido? Que usted esté buscando Las oportunidades De sembrar Y ya le dije Que no importa La cantidad Pero busque Las oportunidades Yo estaba viendo Me enviaron El reporte De los patrocinadores Para el programa De televisión De Canal 39 Los sábados A las seis y media Y hubo muchos hermanos Que se comprometieron El programa cuesta 8 mil lempiras Al mes Y hubo varios patrocinadores Y se cubrían Los 8 mil lempiras Pero de pronto Algunos Han olvidado Lo que prometieron Y entonces Veo que Quizás los hermanos Que lo manejan Buscan a alguien Que llene Este mes Y el otro mes Y me dio mucho pesar Cuando me mandaron El reporte Ver que estamos pagando 50 lempiras mensuales De recargo Porque la cuenta Baja Del mínimo Que debería de tener Lo cual quiere decir Que los patrocinadores No están Cumpliendo Con lo que ellos Prometieron Que debían cumplir Me explico Creo que cuando baja De 5 mil lempiras La cuenta En algún momento Nos cobran 50 lempiras Y hemos estado Pagando 50 lempiras Cada mes Porque no hay Patrocinadores Que cobran Los 8 mil lempiras Del mes Entonces Número uno Quiere decir Que hubo gente Que prometió Y no está cumpliendo Lo que prometió ¿Verdad? Número dos Quiere decir Que hay gente Que si es generosa No lo está Ejerciendo Y le estoy dando A usted una oportunidad Para empezar A ejercer La generosidad Los hermanos Alvarado Son los que manejan La cuenta De ese programa De televisión Ahora quiero decirle Que a través De ese programa Han sido Disipulados E impartidos Miles de personas Usted no tiene idea Cuántas personas De hecho Hay una pareja Que está aquí Que vino a través De ese programa Entonces Ustedes Si siembran No importa Grande o pequeña La semilla Activa su generosidad Pero también Ustedes van a ver El fruto A través de gente Que está siendo Tocada con eso Entonces propóngase Hoy Si ese es un área Que está En usted No está muy bien En cuanto a su carácter Comience Usted a proponerse Bueno yo voy a sembrar Voy a ser un obstinado Sembrador del reino Todo lo que haya Toda actividad que haya Yo quiero sembrar Que más bien Estén revisando La agenda de Muna A ver cuál es La siguiente actividad Para sembrar En cada una de ellas Yo siembro En Honduras Despierta Yo siembro En el del canal 39 Yo siembro Para la misión Europa Yo siembro Para la misión Israel Yo siembro Y desde ya Que no deje de sembrar En cada una de las cosas Que vamos a tener Si Cuando usted es un obstinado Sembrador del reino Se desata la generosidad En su vida Y usted va a poder ver La cosecha De esa siembra Vamos con la prudencia Yo creo que ya casi terminamos Proverbios 13 3 Prudencia El que guarda su boca Guarda su alma Más el que mucho Abre sus labios Tendrá calamidad Wow Proverbios 13 3 Miren En primer lugar Debemos de tener Conciencia Del poder Que tienen las palabras Que salen de nuestra boca Y cuando tenemos Conciencia de eso Pues vamos a tener Más cuidado De que es lo que hablamos Y lo que no hablamos Asegúrese que las palabras Que usted habla Son para edificar Y para construir Porque hay cosas Que hablamos por hablar Que no edifican a nadie Entonces mejor No las digamos Hablemos solo Lo que edifica Y construye Hay comentarios Hay comentarios Que son ociosos Y son vanos Entonces hablemos Lo que edifique Y lo que construye Y una cosa importante Pensemos antes de hablar No hablemos Para después quedar pensando Eso es algo muy sencillo Pero todos caemos en eso Pensar antes de hablar Coordinar bien Lo que vamos a decir Que no hablemos cosas Que después nos tengamos Que lamentar De lo que hablemos Y otra cosa Que creo que es importante Si hay una conversación Y usted está en medio Y usted tiene la respuesta Pero no le piden su opinión Mejor no la dé Hay gente que está contando Sus cosas Pero realmente no quiere Que lo corrijan Realmente no quiere Que le digan Cómo se hagan las cosas No opine entonces Si no le piden su opinión Ahora si le dicen Le preguntan Y usted qué piensa de esto Entonces usted puede opinar Pero hay cosas Que más vale guardarlas Si no se las están Preguntando a usted ¿Sí? Entonces La prudencia Es parte del carácter Y todas estas cosas Que le he hablado Yo sé que no son fáciles Y que no va a empezar Con todas al mismo tiempo Pero con que empecemos Con cinco de ellas ¿Verdad que son diez? Yo creo que nos va a ayudar mucho Y esto es Es un proceso Pero quiero recordarle Que esto es voluntario El Señor no nos va a forzar A hacerlo Vamos con la motivación Del corazón Proverbios 20-27 Motivación de nuestro corazón Proverbios 20-27 Dice Lámpara de Jehová Es el espíritu del hombre La cual escudriña Lo más profundo del corazón O sea que Nuestro espíritu Conoce cuál es La intención O la motivación Con la cual Así hacemos las cosas Proverbios 20-27 Y para Dios Es muy importante No el resultado No el efecto Sino la motivación Por la cual Hicimos la cosa Que estamos haciendo Entonces lo primero Es que Debemos de ser Moralmente Correctos Oiga lo que le estoy diciendo No legalmente Correctos Sino moralmente Correctos ¿Qué quiero decir Con esto? Hay gente Que se cuida De hacer las cosas De una manera tal De no ser ilegal Pero moralmente No están en lo correcto Me explico Buscan cómo hacer las cosas Conforme a la ley Puntual Conforme a la ley Pero su corazón No es correcto Moralmente No están en lo correcto Solo hacen las cosas Para no tener un castigo Para no tener una multa Ven cómo hacen Aún Cómo evadir impuestos Ilegalmente Pueden estar bien Pero moralmente No están bien ¿Sí? Así es que Hay que ver La motivación Del corazón Con la cual Hacemos las cosas Alguien puede Inclusive Dar una ofrenda No porque es generoso Sino porque Quiere un recibo Para descontarlo Del impuesto Sobre la renta Entonces Dios Mira la motivación Del corazón Porque lo dio Porque es generoso Porque quiere agradar Al Señor O porque quiere Descontar impuestos O sea Dios escudriña La motivación Debemos De examinarnos Respecto A los principios Como le dije No hacer a otros Lo que no nos gusta Que nos hagan a nosotros Porque con la vara Que mide Serás medido Entonces siempre Cuando vamos a actuar Hacia una persona Debemos de pensar Si nos gustaría O no Que nos hicieran Eso mismo A nosotros Para que nuestra Motivación Sea correcta No asumir Nunca nada No asumir Ah no es que yo Creía que tal cosa Es que yo pensaba Que tal otra Yo siempre les digo Aquí que aquí es pecado Asumir Debemos de estar Bien claros En como son las cosas Y no asuma Que la gente Sabe Lo que usted Le está queriendo decir Explíquese correctamente Para que las motivaciones De hacer las cosas Sean las correctas Y por último En cuanto a la motivación No haga cosas Para sentirse bien Haga lo correcto Para vivir bien O sea que el hacer las cosas No sea para sentirme bien Yo Sino para vivir Correctamente Como Dios quiere Que viva Vamos con la paciencia Proverbio 25.15 Le dije que no sabía A qué horas iba a salir Pero Pastor Remo Cada uno de estos atributos Puede ser un programa De tiempo de cambio Ya paciencia Ya lo tuvo ¿Verdad? Proverbio 25.15 Dice Con larga paciencia Se aplaca al príncipe Y la lengua blanda Quebranta los huesos En cuanto a la paciencia Debemos de saber Que aún Bueno la Biblia nos dice Que hay un tiempo Debajo del sol Para cada cosa Y a veces no vemos Los resultados Porque somos impacientes Aún respecto a un problema O a una situación Nosotros debemos de esperar El momento adecuado Aún para que madure La situación de ese problema Y nosotros podamos Solventarlo de la mejor manera No ser impulsivo Sino esperar el momento adecuado Porque a veces estamos Queriendo impulsivamente Resolver las cosas Y luego nos damos cuenta Que nos adelantamos A los hechos Y después no podemos Retroceder las cosas Hay cosas que tenemos Que pacientemente Verlas Analizarlas Orar Esperar la dirección Y entonces resolver No todo se resuelve Impulsivamente En el instante Muchas cosas Las vamos a lamentar Si las resolvemos así Entonces hay que darle tiempo Aún que nuestro corazón Se prepare Para resolver bien Los problemas Y ser pacientes Hace que otros Puedan trabajar Con nosotros Cuando nosotros Somos impacientes Ser impulsivos No hay nadie Que pueda trabajar Con nosotros Porque nadie Nos puede llevar El ritmo Y a veces Nos queremos Jactar de eso De que nadie Nos lleve el ritmo Pero eso no es nada De que jactarse Es terrible Estar uno solo Porque nadie Puede trabajar Con uno Y esto es un asunto De equipo Necesitamos ser pacientes Y tolerantes Para poder Trabajar en equipo Hay una frase Célebre De un hombre No un hombre de Dios Pero la frase Es importante Dice Voy a prisa Y refrenando el vuelo Porque no es lo importante Llegar Llegar primero Si no llegar todos Y a tiempo Muchas veces Queremos llegar antes Aunque el equipo Se quede atrás Pero lo importante No es llegar primero Sino llegar todos Y a tiempo Cuando Dios Da visiones Y proyectos Para un ministerio Para una empresa Para un lugar Para una sociedad Lo que sea Tienen que llegar Todos y a tiempo No es que uno llegó Y allá Los días Llegaron los otros Pero para eso Requiere Que el que va adelante Pueda ser tolerante Y paciente Ser paciente Nos garantiza Que otros Pueden trabajar Con nosotros Desde nada Sirve Ser súper Diligentes Y súper Acelerados Si no hay Quien pueda Trabajar con nosotros Y la gente Llega Emocionada Trabajan dos meses Y no yo me voy Es que yo no puedo Si hombre exige mucho Yo ahí no puedo Y nos vamos a quedar Solos a la larga Entonces la paciencia Sabemos que es un fruto Del espíritu Pero nosotros Podemos forjarlo Nosotros podemos Exponernos a eso Y por ejemplo Y sabes Si no nos exponemos El Señor Nos va a exponer A situaciones Que tengamos Que ser pacientes Si usted Sembró una semilla De mango Cuanto tarda En que sea Un árbol Y de fruto Hermano Rigo Tres a cinco años Y no por mucho Que usted se acelere O que usted Se desespera Ni porque lo riega Con más galones de agua Le va a dar mango Al año Tiene que esperar Pacientemente El tiempo de proceso De la semilla Y de crecimiento Del árbol Y así es Con todas las cosas No por mucho Que te afanes Podrás añadir A tu estatura Un codo Productividad Proverbios 28 19 Ser productivos Es parte del carácter Dice Proverbios 28 19 El que labra Su tierra Se saciará De pan Más el que sigue A los ociosos Se llenará De pobreza Sabe amados La vida Es un regalo La vida Es un regalo Cuantos creen Que la vida Es un regalo Pero lo que Obtengamos De ella Es ganancia Hay quienes Se pueden quedar Solo con la vida Como un regalo Y no obtener ganancia Porque hay gente Que dice Yo para que Me voy a molestar Ya Con que tenga Pan diario Que importa Lo demás Entonces Toda ganancia Es Todo lo que Podamos hacer En la vida Es una ganancia O hay gente Que dice Para que Me voy a molestar Total Mis hijos Ni van a Aprovechar Lo que yo dejé Pero sabe Que hay una ley Espiritual También De talentos Hay cosas Que Dios Nos dio Habilidades Virtudes Capacidades Y él Va a venir A buscar No que le Entreguemos Lo mismo Que nos dio Sino que Lo hayamos Multiplicado Que lo hayamos Puesto a trabajar Así es que Todo lo que Nosotros Podamos Lograr En la vida Lo que Obtengamos De ella Va a ser Una ganancia Que la Entreguemos Al Señor Usted Necesita Administrar Muy bien Lo que Produce Porque usted Puede ser Muy sabio Puede tener Excelentes Ideas Tener inventos Producir Muchas cosas Y no ser Un buen Administrador De lo que Usted Produce Entonces La productividad Tiene que ver También con Administrar Bien su Producción Y no No es El asunto De producir Mucho más De la demanda O mucho más Que usted no sepa Qué hacer Con la sobreproducción Sino que haya Una correcta Administración De lo que Usted Produce No va A sobreproducir En un mercado Que no lo puede Consumir Entonces Muévase A producir En otra área Hay que ser efectivos En la productividad Sea organizado Pero sea productivo Sabe que hay gente Ultra organizada Pero nunca Producen nada Porque se la llevan Todo el tiempo En planificar Y en proyectarse Y en organizar Sus papeles Pero jamás Hay un fruto De eso No hay un producto Entonces No es el asunto De ser organizado Si hay que ser organizado Pero hay que ser productivo Y normalmente El que es productivo Es porque es organizado Y sabe también Cómo administrar Lo que produce Pero que no se le quede Todo en papeleo Que no se le quede Todo en el escritorio Que no se le quede Todo en proyectos Y en planes Sino que realmente Hay un producto Tangible Y esto Yo lo quiero aplicar También a la vida Espiritual Quiero que me escuche Bien Hay gente Que ora mucho Y bendito sea Dios Por la gente Que ora mucho Necesitamos gente Que ora mucho Y que tiene Tremendas visiones Y tremendas revelaciones Pero ahí se queda todo Se quedó en el cielo Se quedó en el aire Pero nunca vimos El fruto tangible De todo eso Que recibieron Me explico Entonces La productividad Aún en lo espiritual Tiene que ver Con que lo que yo vi Lo que yo recibí Donde penetré Hubo un fruto El que estaba En cautiverio Ahora está libre El que estaba En escasez Ahora está En prosperidad El matrimonio Que estaba destruido Ahora están Caminando unidos El niño Que tenía problemas Mentales Ahora es el mejor Estudiante de la escuela Me explico Hay un fruto Hay un fruto Amada Felicia Yo la bendigo Por el fruto En José Daniel Es un fruto tangible Entonces no solo es La organización Tiene que haber un fruto Y el fruto Lo tiene que ver La gente El fruto Tiene que ser visible Eso es productividad Porque hay una productividad Espiritual También Si yo digo Que tengo grandes Revelaciones Para predicar Y que recibí Esto y lo otro Y empiezo A compartir Las revelaciones Pero no produjo Nada en la gente La gente No cambió La gente Sigue viviendo En pecado La gente No se convirtió Entonces no fui productiva En la predicación Tiene que haber Una productividad En el sentido Que se pueda traducir A cosas tangibles Medibles En las personas Que hay un cambio En la vida de la gente Entonces Sea eficiente Ser eficiente Es medir El equilibrio Entre el esfuerzo La calidad Y la cantidad Ser eficiente Es que con el menor esfuerzo Usted va a poder Obtener la mayor cantidad A la mejor calidad Si no No es eficiente Y su productividad No anda muy bien Porque hay gente Que usted lo mira Que anda hiperventilando Todo el día Ay que tengo tanto que hacer Es que hay mucho trabajo No tengo tiempo de nada Es que usted no se imagina Desde que me levanto Pero en sí No hay eficiencia En el sentido De que lo que se logra Con todo ese Ese gran Desasociado Y ese gran sofoco No es mucho Pero hay otros Que andan más tranquilos Y más calmados No hiperventilan tanto No se ponen así Y usted mira Está creciendo Se mira que esto Está avanzando Hay un fruto aquí Vemos esto allá Se puede medir Entonces eso tiene que ver Con la productividad Hay muchos esfuerzos Que son vanos No Siembre entre espinos No pierda usted Esfuerzo En algo Que no es productivo Siembre donde Dios Le dice que siembre Invierta donde Dios Le dice que invierta Vamos con temperamento Proverbios 16 32 Parte del carácter Proverbios 16 32 Dice Mejor es el que Tarde en airarse Que el fuerte Y mire lo que dice Y el que se enseñorea De su espíritu Que el que toma Una ciudad Wow O sea Que es más importante Tener dominio Del temperamento Que conquistar Toda una ciudad Santo Dios Que serio eso Necesitamos tener Conciencia De los peligros De un temperamento Descontrolado Todos nosotros Necesitamos saber Y entender Lo que puede ocurrir Yo he visto gente Que cuando pierde Los estribos Es capaz de matar A alguien Que no sabe Que se enceguecen Y no se dan cuenta De lo que hicieron En un momento de ira Y personas a veces Que son muy tranquilas Pero cuando explotaron No tuvieron control Debemos de Medir el costo De nuestras reacciones De como reaccionamos O sea Que consecuencias Tienen A quienes puede afectar Que puede implicar Una reacción Nuestra Así descontrolada Debemos valorar Nuestro temperamento Y hacer buen uso De él ¿En qué sentido? Mire La gente Voy a usar La clasificación Que el mundo griego Hace en la psicología De los temperamentos Lo voy a mencionar Pero la gente A la que llaman Melancólica Flemática Esos nunca Tienen problema De ira Esos no Van a tener problema De que se tuvieron Exabrupto Y que dijeron Cuatro cosas No ¿Quiénes son Los que tienen Problema de ira? Los de un temperamento Colérico Lo que llaman Colérico Ahora ¿Qué es lo que Dios Quiere? Los temperamentos Esos vienen Con la genética Y bendito sea Dios Y yo creo que Todo lo podemos Someter al Espíritu Santo No es nada De que decir Este es uno bueno O este es uno malo ¿No? Pero la gente Colérica Necesita Canalizar Correctamente Toda esa fuerza Toda esa energía Y todos esos impulsos O sea Usarlo para Dios La gente Con un temperamento Colérico Es la gente Emprendedora La gente creativa La gente innovadora La gente punta de lanza La gente que trae Rompimientos En los lugares En las ciudades Úselo Canalícelo Esa gente Es peligrosa Encerrada En un solo lugar Esa gente Hay que mandarla Viajar Hay que mandarla Que haga aquí Que haga allá Para que bote energía Tienen que saber Cómo sacar Sí Cómo sacar la energía No lo puede ¿Usted cree que al hermano Remo usted lo podría Sentar en un escritorio Todo el día? Se desajusta Yo me imagino Que se levanta Limpia Para Va a la cocina Pide no sé qué Llama aquí Sí, sí Rosy Entonces la gente Que conoce Cuál es su temperamento Tiene que canalizarlo Para el Señor Correctamente Porque si no lo canaliza Va a explotar Como una olla De presión Así que no le extraña A usted Que hay algunos Que están en todas Las misiones Porque ellos Necesitan ir A todas las misiones Y son muy beneficiosos Son de mucha bendición Resuelven Abren Van adelante Y hay otros Que dicen No Yo no Mucho tiempo Yo ir hasta allá No Esos quieren quedarse En la casa Entonces Necesitan Los coléricos Necesitan Conocer las válvulas Donde tienen que Que sacar ellos Toda esa presión Porque si no Es peligroso Un temperamento Descontrolado Tienden a ser Perfeccionistas Y quieren que Todo esté bien Y si no Son intolerantes Pero entonces Tienen que canalizar Las cosas Hacer buen uso De ese temperamento Que tienen Y aprender a liberar El exceso de energía Usted va a ver Que la gente Con ese temperamento Son alegres Son chispeantes Siempre andan Y probablemente La gente No les ve El otro lado Normalmente No les ve Cuando Cuando explotan Pero explotan O algunos Han aprendido A someterlo Al Señor Pero es un proceso Continuo Amados Porque no es que Dios nos quita El temperamento Que traíamos Sino que no es que Profética Hermano Martín Va a anunciar Y viene la gente Donde la anuncia Porque algo En el que hace Que la gente Se contagie Y viene Y se emociona Está Enganchado En esa efervescencia Que tiene Bendito sea Dios Hay que usar Esa habilidad Pero si usted Pone a alguien Tranquilito La gente No se informó Mucho De que fue Lo que pasó No llegaron No se que pasó Con la manera Tranquila Si me explico Entonces Son cosas Que no son espirituales Pero que nos ayudan A nosotros Si yo soy líder De una obra Voy a escoger Para dar los anuncios Al que Eh 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 Que verdad No voy a poner Al calmadito A dar los anuncios Entonces tenemos Que usar Los recursos De las personas Tenemos que usar El temperamento De las personas Y cada quien Tiene que saber Cómo canalizar eso Hay un hermano Que me dijo Hermana A mí póngame A hacer algo Que yo soy Inquieto Me dijo Yo no puedo Estar en un solo lugar Porque conoce Su temperamento Y eso es bueno Darnos cuenta Que tenemos Mucho para dar Y a ver A mí particularmente Yo normalmente Tengo 10 o 15 proyectos Simultáneamente En mi cabeza Y eso me mantiene Pero es parte De mi persona Pero hay alguien Que no puede tener Más de uno ¿Verdad? Y no es que uno Sea mejor que el otro Sencillamente Es la manera Como el Señor Nos hizo Pero nosotros A través de estas cosas Debemos de ir formando El carácter Sea tranquilito O sea efervescente Los dos necesitamos Formar carácter Solo una nota final Amados El carácter Se debe Bueno se puede Pero se debe Desarrollar Voluntariamente Dios no va a forzar A nadie A formar carácter Así es que hoy Usted va a tomar Una decisión Voluntaria Ahora Si sé que si nos Sometemos nosotros Voluntariamente El Señor Nos va a ayudar Si yo le digo Señor Yo quiero honrarte Señor Yo quiero que mi carácter Te sea útil Que tener un carácter Que de verdad Le dé gloria a tu nombre Sé que Él Me va a ayudar Pero yo me tengo Que someter Mi voluntad La tengo que someter Y si nos aferramos A su palabra Y decidimos Nosotros formar carácter Para honrar su nombre Le aseguro Que el Señor mismo Va a poner En nuestra vida Las circunstancias Para que podamos lograrlo Esto es Sencillamente Como cuando uno dice Señor Quiero bajar de peso Voy a someter Mi voluntad Pero tú me ayudas Y el Señor nos ayuda Pero tenemos que someter La voluntad Pero yo solo quiero Bendecirlo Póngase en pie Esta mañana Espero que usted No haya estado aburrido Ah que bueno Excelente Porque estaban tan calladitos Que los miraba Con sueño Y aburridos Pero yo espero Que usted haya anotado Y que usted pueda adquirir El CD O el DVD Porque le va a servir Para toda la vida El carácter Forjado Formado Le va a servir Para que usted llegue Donde Dios determinó Que usted llegara Los diligentes Ya estuvieran volando Porque el pastor Elías Ya subió Entonces los diligentes Ya deberían de estar En su instrumento ¿Verdad? Volando Volando ¿Cuántos tomaron nota De las áreas Del carácter Donde deben mejorar? O donde debemos Comenzar Este día ¿Cuántos hoy Se determinan A comenzar A trabajar En el carácter? Para que podamos Llegar Donde Dios dijo Que íbamos a llegar Yo los voy a bendecir Y los dejo luego Con hermano Oscar Padre Yo bendigo A este pueblo Hermoso Señor En tu nombre Yo declaro Sobre ellos Y los que están También por internet Que esa decisión Que ellos están Tomando este día De formar carácter De que ellos Quieren tener El carácter De Cristo Señor Esto que ellos Voluntariamente Hoy están pactando Contigo Te suplico Que tú les veas Tú desde los cielos Puedas escuchar Señor El atir de su corazón Tú conoces La motivación De su corazón Tú conoces Señor El anhelo El deseo Que ellos tienen De honrarte Con lo que son Con lo que tienen Yo declaro Señor Tu gracia Tu fuerza Tu habilidad Tu capacidad En cada uno De nosotros Todos necesitamos Señor Todos necesitamos De ti Todos necesitamos Vengo someter Nuestra voluntad Ahora Dígalo con su boca Amado Vengo sometiendo Voluntariamente Señor Todo mi ser Mi alma Mi voluntad Todas las áreas De mi vida Para que tú Me ayudes Y yo pueda Empezar A ser formado En el carácter Que tú quieres Que yo tenga Muchas gracias Señor En el nombre De Jesús Quiero que le dé Una ovación Al Señor Un aplauso Una ovación De palmas Una ovación De gritos Una ovación Al Todopoderoso Al Santo 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 Al que es Al que era Al que ha de venir Al que te llamó Al que quiere cumplir Su propósito En ti Al que quiere Establecerte Al que quiere Al que quiere Que sea fructífero Al que quiere Que seas estable Que seas generoso Que seas templado Que tenga dominio propio Al que quiere Que seas prudente Que tengas el carácter Que debes de tener En el reino En el reino Al Santo Al Santo Al poderoso Dios Al cual Vamos a representar Delante del mundo Y ellos Le van a conocer Por causa Del carácter En nosotros Para que el mundo Sepa Que realmente Tú eres Nuestro Dios Porque ese carácter Tiene que ver Con señales De los hijos De Dios Y los hijos Del reino Yo los bendigo En gran manera Y le voy a dar Un consejo Dígale a su esposo A su esposa A su hijo Su hija Su mejor amigo Dígale mira Este es el área En donde yo tengo Que mejorar Yo te pido Que si me amas Me hagas ver Cuando esté fallando Y me ayudes A corregirme Dígaselo Si es humilde Porque también Tenemos que formar Humildad Usted va a recibir La corrección Del que está a su lado Del que le ama De su esposo Su esposa Del que le quiere Del que quiere verlo bien